Vámonos con más información. Oigan, Paulina Rubio está lista para presentar su nueva propuesta musical. Hay nuevo video y hay más información en... Las breves de los espectáculos parte 1. El cineasta Beto Gómez dijo estar listo para filmar la segunda parte de Salvando al Soldado Pérez y para ello contará con la participación de Miguel Rodarte, Jaime Camil y Joaquín Cosío. La cinta estará bajo el nombre de Salvatore Pérez y se rodará en Sicilia, Italia. A través de las redes sociales, Paulina Rubio compartió un adelanto del video musical de su sencillo Mi Nuevo Vicio, que estará disponible a finales de este mes. El ex líder de la banda, Los Crisioneros, sufrió un accidente cerebrovascular que lo mantiene internado en una clínica del sur de Chile. El penthouse que tenía en Nueva York la fallecida John Rivers fue puesto a la venta por 28 millones de dólares. La directora de las 50 sombras de Grey, Sam Taylor-Johnson, confirmó que Jamie Dornan y Dakota Johnson volverán a dar vida a Christian Grey y Anastasia Steele en la adaptación de los otros dos libros de E.L. James en la pantalla grande. Hugo Núñez, Televisa Espectáculos.